¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al caer la tarde de este 5 de abril de 2023. Vamos a empezar hablando de cambio climático y la desertización de España. Hemos visto como tanto en el incendio de Castellón como lo que está pasando en Asturias, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habla de los incendios forestales como si se tratara de cambio climático, es decir, se producen los incendios por el cambio climático. Totalmente falso, como ya saben ustedes, el cambio climático no existe como tal, al menos como lo dicen ellos. Efectivamente, el tiempo y el clima cambian, como lo ha hecho desde que la tierra es tierra, como lo ha hecho desde que la humanidad tenemos constancia de que vivimos en un planeta cambiante que ha ocurrido en numerosísimas ocasiones a lo largo de toda la historia. Sin embargo, el vídeo que le vamos a poner ahora hace referencia a lo incomprensible que resulta estar destruyendo lo que tanto trabajo costó y tanto rédito nos dio, como son las presas y los saltos de agua. En fin, vean este vídeo, por favor. Pues desde hace unos años están eliminando esas infraestructuras y encima se vanaglorian de ello, cosa que, bueno, pues en estas últimas horas nos remitimos que tenemos unas restricciones, se está viendo cortes, pero a la vez están eliminando esas posibilidades de poder retener ese agua y de poder sobre todo hacer uso de ella. Buenas noches, Pilar, tú misma acabas de decir que se vanaglorian de ello. ¿Por qué la gente considera que acabar con las presas es bueno? Pues muchas veces es igual que, bueno, pues en estos últimos cuatro años estamos viendo momentos en los que cosas que, o temáticas o incluso situaciones, pues no, pues como pagar la electricidad al precio que pagamos, que te corten o que te impidan hacer muchas o incluso moverte, pues hemos incluso dado a palmas, o sea, es que a cualquiera que pensemos, como hemos dado palmas en un balcón cuando nos tenían encerrados en casa en una situación de inconstitucionalidad, pues cuando tú tienes una campaña como se ha tenido en la que se habla y sobre todo fijaros qué sadismo y sobre todo qué ilógico. Franco consiguió tener que, conseguir que España estuviéramos en el octavo puesto como potencia mundial a la hora de, no solamente económica, sino también de producción, de sector primario, pero sobre todo en energía. Todas las centrales hidroeléctricas, todos los pantanos, todas esas presas e infraestructuras que facilitaban el regadío, pues desde hace unos años hay un interés porque hay un presupuesto, vamos a ver todo siempre, para aquí mucha, igual que cuando se desmantelan los trenes o se han desmantelado otras infraestructuras, es porque hay presupuesto y alguien se lo va a llevar puesto, ese es el tema de corrupción que tenemos en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes un presupuesto y tienes la posibilidad de que constructoras, ecologistas y un pequeño grupo, un grupo reducido, se lleva dinero por desmantelar, la cultura del pelotazo en España en estas últimas décadas ha sido eso, el que venga detrás que solucione. Yo llego, me lo llevo y luego, bueno, pues ese es el problema. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo lo que se están eliminando son los derechos históricos. Todas estas presas, estos cauces, estos azudes, lo que están beneficiando son precisamente a comunidades de usuarios, comunidades de regantes, abastecimiento, y tienes unos derechos históricos sobre ese uso y ese cauce. Por parte de las confederaciones y por orden del Ministerio de Transición Ecológica, lo que se ha hecho ha sido eliminar esos derechos históricos para liberar esa cantidad de agua y que sea planificación la que esté otorgando esas concesiones a precisamente fondos de inversión, empresas gestoras de agua y, bueno, pues oscuros intereses para crear un mercado concesional. Si tú antes tenías una presa que era un bien común, que era de todos, y yo la elimino diciendo que, bueno, pues que está obsoleta, que hay que optimizar, porque mi interés es eliminar, por ejemplo, como ha pasado hace unas horas en Barco de Ávila, donde tenemos esa maravillosa judía de Ávila, la denominación de origen fantástica, y un montón de pequeños agricultores que a la falda de gredos estaban cultivando y haciendo posible con esas regaderas fantásticas que llegara durante ocho semanas a los cultivos de judía y de garbanzo o de lenteja. Bueno, pues de repente, por parte de la Confederación del Duero, doña Diana, comisaria de la Confederación del Duero, con Mariano, que es un guarda, pues, y unas circulares en las que se está restringiendo el uso del agua y de hecho, pues tenemos la presa de retuerta, como la han retirado, como la han eliminado, lo que hacen es que todas esas zonas que antes utilizaban ese agua, que era de manantial, que era de las correntías, de la montaña de gredos, de repente, por restricciones, impiden regar porque no se está cubriendo el caudal ecológico. Ese agua que tiene que ir al embalse de Santa Teresa, que ese sí que la autorizan, porque precisamente allí se está generando energía hidroeléctrica, resulta que en las últimas horas acabamos de oír que se va a enviar un gran, se va a vaciar completamente ese embalse para enviarlo a Portugal. Lo que no te cuentan es que ese agua que van a enviar a Portugal va a ser turbinada, va a generar energía y va precisamente a ir a ese negocio, va a ir precisamente a los bolsillos del Consejo de Administración de esas empresas, como es la hidroeléctrica, y luego los intereses que haya con el convenio de Albufeira cuando lleve ese agua a Portugal. El segundo de los vídeos de hoy tiene que ver con Ucrania, lo que está pasando en Ucrania. Van a oír ustedes a Condoleezza Rice, que era secretaria de Estado de Estados Unidos, es un vídeo antiguo, y está en inglés pero subtitulado en español, y habla perfectamente de cuáles eran las intenciones de Estados Unidos desde aquella fecha que ha acabado teniendo las consecuencias que está teniendo ahora la guerra a Ucrania. Estados Unidos quería vender el exceso de petróleo y gas de Estados Unidos a Europa en lugar de que los europeos se lo compraran a Rusia. Por lo tanto, los gasoductos y el petróleo no podían venir ni de Ucrania ni de Rusia, y a lo mejor, por ser mal pensado, ¿verdad? A lo mejor, los estadounidenses provocaron esta guerra para hacer lo que están haciendo ahora. Vender su petróleo y suga mucho más caro a los europeos. Escuchen esto. Esto es de hace años, pero con que sí mismo lo dice. 80% de los exportadores de los rusos son en el, gas y minerales. La gente dice, bueno, los europeos van a salir de energía. Bueno, los rusos van a salir de dinero antes de los europeos van a salir de energía. Y me entiendo que es un poco de efecto en las relaciones de negocios en esta manera, pero este es uno de los instrumentos que tenemos. En el largo plazo, simplemente quiero cambiar la estructura de la dependencia de energía. Quieres depender más de la plataforma de energía norteamericana, la tremenda de la ventaja de olor y gas que encontramos en América Norte. Quieres tener pipelinas que no van a entrar a la Ucrania y Rusia. Hemos intentado hacer a los europeos interesados en diferentes rutas de pipelinas. Es hora de hacer eso. Y así, algo de esto es simplemente actuar, y actuar como rápido posible. ¿Por qué en España la izquierda está tratando de islamizar a España? Es incomprensible, ¿verdad? Pues es lo que está haciendo. El ejemplo que vamos a poner es el señor Ribó, alcalde de Valencia, que monta esta cena del ramadán para marroquíes, que apoya a Marruecos, que quita de los sanatorios todo símbolo cristiano, católico cristiano, y que felicita la fiesta del ramadán. Estas son las imágenes. ¿Por qué razón la izquierda pretenderá eso? ¿Por qué razón hay que borrar todo lo que era tradición pura y dura en España y cambiarlo por elementos islámicos? ¿Por qué razón? Eso es lo que está haciendo la izquierda en estos momentos. Ribó es un ejemplo de ello. Dicen muchos que la inteligencia artificial nos va a terminar matando a todos. Bueno, para empezar, todos vamos a morir. De modo que tampoco eso sería una cosa que fuera novedad para todos, ¿no? Pero que la inteligencia artificial haga que la vida nuestra sea diferente, vaya peor, y no vaya mejor, eso sí es posible. Porque todo el mundo, gran parte de las personas están hablando que la inteligencia artificial va a ser muy buena cuando determinamos procedimientos y otros pensamos que es muy, muy, muy peligroso. Yo estoy utilizando la inteligencia artificial para determinadas cosas y a medida que voy profundizando en ello veo que es enormemente peligroso, independientemente de que va a eliminar millones de puestos de trabajo. Millones son millones de puestos de trabajo. A lo mejor todo está coordinado para que se eliminen puestos de trabajo, para que los que pierdan su trabajo reciban una paguita y no teniendo nada sean felices. La inteligencia artificial es... Bueno, inteligencia tendría que tener este individuo que no lo tiene. Las mujeres trans pueden ir a módulos de mujeres incluso sin haber cumplido con los requisitos exigidos para el cambio de la mención de sexo en el registro. Irene Montero es una de las grandes culpables de la situación por la que está pasando ahora mismo Podemos respecto de sumar Yolanda Díaz al Partido Socialista. Porque claro, yo me imagino que Pedro Sánchez es muy malo, es un tipo malo, malísimo, pero no es tonto. Y claro, a la vista de todos los que hacen de lo que hacen las ministras Ione Berarra e Irene Montero, lo mejor es decirles vamos a quitarnos esto de en medio porque puede ser algo tremendo. Pero en realidad Pedro Sánchez tendría que quitarse a más gente de en medio. Esta es la ministra de Ciencia. ¿Por qué gastarse 120.000 euros en un nuevo decorado, la redecora, redecora, ¿cómo se dice? Redecorar de nuevo. Una vivienda que es pública en la que vive en gratis. Es decir, ¿por qué gastar dinero decorando de nuevo una vivienda que es de todos nosotros en la que ella está viviendo gratuitamente si de repente... Pero esto es lo que propicia es que llegará un ministro o otra ministra y llegará allí y diré esto no me gusta. Fuera y otro 125.000 euros. Porque esto es lo que está pasando con esta gente. La ministra de Hacienda se gastó casi 400.000 euros en poner una cocina nueva en su vivienda del Ministerio de Hacienda. Por dinero, el dinero no es de nadie. Como decía esta ministra de Hacienda y como decía el anterior vicepresidente, madre mía, la izquierda es una cosa lamentable. Tan lamentable como está y demás. La cultura de la dieta es violencia patriarcal. La cultura de la dieta es violencia patriarcal. La cultura de la dieta, ¿verdad? Podría haber elegido otro exponente más fácil para hablar de la cultura de la dieta. Me llamó poderosamente la atención este vídeo. Se los pongo y me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto. Pero porque a mí me resulta impresionante. Es una verdadera calculadora humana. La matemática es fácil. Son conjugaciones de números pero en realidad todo se basa en la suma y resta. ¿Cuánto me dijo qué era? 26. Pero exactamente es 26,4 millones 285,714. ¿Cuánto es el número 5? 25. Ay. Se ha pelado esa manera tan curiosa de vender, ¿cierto? De estar como haciendo preguntas matemáticas y la gente le responde y le compran el dulce. Está reído. Venga papi, venga. Por favor. ¿Soy qué es lo que vendí ahí? No, pues yo vendo confititos para ayudar a mi familia porque lastimosamente mi papá se fue para el cielo y pues mi mamá está muy enferma y mis dos hermanitos tienen 5 y 4 años. ¿Y usted cuántos años tiene? 11. Bueno, ¿y cuál es el negocio que usted propone? No, pues por cada... me hacen preguntas matemáticas y por cada pregunta que yo acierte me compra un dulcecito. ¿Pero cualquier pregunta? Sí. ¿Listo? ¿5 por 8? No, eso es para niños. ¿40? ¿Preguntas duras? Sí. Y es que el verraquito le mete yo y es que preguntas duras. ¿26 por 50? ¿1,300? ¿1,300? ¿1,300? Yo ni sé. ¿1,300 seguro? Ya. No le hay cuidado. Ahí usted se me va a descargar. ¿Cómo es que le dije 26? Por 50. ¿26 por 50? ¿Y 260 por 50? No... 13,000. ¿Seguro? Sí. La madre. 260 por 50. Ahí. Su abuela o yo. La gente le va a poner es una que lo va a acorchar. Vamos a ver. ¿250 por 135? 33,750. Una semana hasta una calculadora le quedó en paña al Spartan. Es más rápido que los dedos. Venga, ¿se dónde estudió? A lo bien. No, yo no estudio. ¿Esto no está estudiando? ¿Y por qué no está estudiando? Porque no se me ha dado la oportunidad. Yo cuando puedo me pongo a leer. ¿Cómo es que era su nombre, perdón? Juan José. ¿Juan José? Juan José, usted es muy inteligente. ¿Me puedo hacer más preguntas? Sí, hágame divisiones. Lo que quiera. Me va a hacer una división, pues. Pero dura. Bueno. 185 dividido 7. Son 26. Exactamente son 26,4 millones 2,85,714. ¿Cómo sabéis usted? Ya se me la llamó con Guaterrao. 185. Dividido 7. Dividido 7. ¿Cuánto me dijo que era? ¿Cuánto me dijo que era? 26. Pero exactamente es 26,4 millones 2,85,714. Eh, pero es que voy a... Eso ya no es normal. Eso ya no es normal. Eso dice que no estudia. Yo solamente he aprendido haciendo libros. Hágale otra. Yo voy a hacer la última, lo voy a hacer la última y ya porque ya me ha probado, ya me ha probado finura. Pero esa va a ser dura. Es más, si me la responde, vale por 5, por 5 cosas. Vale para esa. ¿Cuánto es 7,000 dividido en 120? Eh, 58,73. 58,73. 7,000 dividido 120. Uy, usted es bueno para la matemática. Sí, es más, yo quiero ser presidente porque yo me sé la cifra exacta para acabar con la pobreza. Ustedes hablan la cifra exacta para acabar con la pobreza. Sí. Y ahora, bueno, y hablando de presidentes, yo quiero que usted me diga los cinco últimos presidentes que ha tenido Colombia. No le voy a decir cinco, le voy a decir diez. ¿Los últimos diez? Sí. Se salió hasta retador y todo. Alfonso López, Julio César Pastrana, Belisario Cuartas, Virgilio Vargas, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Duque. Y Duque es el antepenu, el último, el último, ¿cuál es? El último es Petro. Pero sin palabras, sin palabras, señero, como dicen por ahí, uy, no. Yo lo más pensaba es que usted tiene que estudiar, hermano, usted tiene que estudiar. Yo ese video lo voy a subir a las redes sociales porque yo sé que alguien, alguien se va a interesar en esa inteligencia suya y ojalá llegara esto, no sé, al presidente para que le manden una beca, hermano, pues usted es una persona muy inteligente, demasiado inteligente. Yo creo que lo que usted debería estar haciendo en este momento, en vez de estar viniendo dulce, yo sé que tiene las necesidades que tiene pues con su mamá, pero yo creo que lo que usted debería estar haciendo en este momento sería estudiando. ¿Y usted cómo aprendió tanto de matemáticas? No, la matemática es fácil, son conjugaciones de números, pero en realidad todo se basa en la suma y resta. yo no sabía eso, yo le pago, yo le pago, yo le hice ¿cuánto fue que le compré? Uy, papi, pero usted me dijo que no valía por 5. Sí, señor. Acá están las 6 cosas que ya las compré, más o menos cuánto todo lo que usted tiene ahí, cuánto vale más o menos todo, comprándole todo. Más o menos como 150. 150 mil pesos. Sí. Vamos a hacer una cosa, yo no me la va a llevar esto, yo le voy a dar 200 mil pesos, yo le voy a dar 200 mil pesos para que usted le lleve a su mamá y a sus hermanitos, pero usted me tiene que prometer, yo le voy a dejar mi número de teléfono y me va a prometer que usted a partir de este año se va a poner las pilas a estudiar, usted no se puede quedar así, para que le lleve a su mamá o yo. Muchas gracias. Que no se pierda esa inteligencia a estudiar, ¿o yo? Y por último, dado que no vamos a estar aquí ni jueves ni viernes, volveremos el lunes, vamos a estar estos días fuera, les dejo con una viñeta que viene que di pintado para la época en la que vivimos. Hasta el lunes. ¡Gracias!